Yeah, yeah, no me hagas mostrar, a la buena el mejor, a la mala normal, yo no se derrapear, capipón en la pista y yo empiezo a tirar, yo no vine a inventar, pegado en la UCI, pegado en la TAN, mala mía manito, es que como yo no hay otro igual, que tal? El tiempo te lo estoy cambiando, 50 formas de seguir facturando, el género cambia, palato y lo parto, tranquilo que este flow yo te lo respaldo, que te va a hacer, alto, tranquilo que te flota, pilla bato, prende la mano, celebrando, estamos ganando, la vida es un, si no me entiendes, googlea lo que estoy tirando, te voy a parar pa' que tú no me sigas envidiando, alto. ¡Gracias por ver el video!